La Feria Canadevi 2016 logró reunir en un solo lugar a desarrolladores de vivienda e instituciones financieras con el fin de que las familias chiapanecas se encuentren una casa a las medidas de sus posibilidades económicas. Llegar a este punto hay cerca de 2.000 viviendas que se están ofertando el día de hoy para la sociedad chiapaneca. Hoy en Chiapas no construimos fraccionamientos, construimos ciudades, no construimos viviendas, construimos hogares. La vivienda que se oferta va de los 600.000 a los 3 millones de pesos. Trae la vivienda que garantiza que el patrimonio del que la va a adquirir gane, porque de eso se trata, que las familias chiapanecas ganen siempre y el patrimonio entre un escenario que se ve, no puedo decir oscuro, pero se ve siempre el próximo año. Este es el mejor momento para vivir en ese patrimonio. Del 25 al 27 de noviembre, los trabajadores pueden acudir al Centro de Convenciones y Poliforum Chiapas a escoger una vivienda que cuenta con servicios públicos y certeza jurídica. Estamos trabajando día por día para ver de qué manera logramos que más trabajadores de nuestro Estado puedan acceder a una vivienda digna que cubra sus necesidades, que sea aplicable al entorno y que pueda ser un crédito barato. Sin duda alguna, lo que queremos es formar hogares, porque estamos seguros que si formamos hogares estaremos formando una mejor patria. El objetivo de esta feria es dar a conocer a los trabajadores la oferta de vivienda que existe y que pueden acceder a ella a través de un crédito de Infonavit o a través de un crédito de las instituciones financieras que participan. En las imágenes, Christopher Kanter, Claudia Cantón-Chiu, 10 Noticias.